Pero alguien es muy demorado Imaginen esto demorado Ay, parce Como así, niño Yo no hay demorado, que pasa Ey, que parceros, bien ok Este es el nuevo video de la semana en el que Haremos el reto del Ice Ice Baby Con mi primo Jonathan Gaviria Él es un primo muy fiel, ¿cierto, amigo? Sí, claro, amiguito Amigo, ese es como mi amigo, como mi hermano Es cierto La mayoría de gente ya sabe De qué se trata el Ice Ice Baby Entonces me voy a evitar la explicada Porque se está derretiendo el hielo Y vamos a comenzar de una vez Primera ronda Ice Ice Baby 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 ¡Mocca! ¡Ay, ay, love it! ¡Ay! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Oh! ¡No está yo nada! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Bueno, vamos, uno a cero. ¡Un rasado! ¡Como así, mi niño! ¡Sano, niño! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ca! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ves, los bosques están muy grandes y son hielos! ¡Qué chisas! ¡Aro, Dios mío! ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Una, marica! ¡Me está quitando la cámara! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡No me martique, perra! ¡No me martique, madre! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! Perdió, perdió Perdió No, no, no ¡Ay, ay, belb! ¡Gané! ¡Gané! Bueno, uno a uno Descate ¿Has visto lo sacó? No ¿Cannó todo? Si ¡Cannaron tres! ¿Comenzaste ya? Ay, ay, baby Ay, ay, baby Se cayó Ay, ay, baby Ay, ay, baby Ay, ay, baby Ay, ay, baby Ay, ay, babe Me cayó, pero ¿Qué? ¡Gané! ¡Gané! Este coño no es pequeñito Ay, gigantes e gandudu te Mystery Bueno, ya saben Nos cheleños mandamos Sí... Otra pa, pa Me tocó ganarle ¡Mentira! Bueno, espero que les haya gustado mucho el Video de hoy Y no olviden compartirlo con todos sus amigos Pueden darle like por donde Por acá abajo, por acá abajo, por donde esté Tampoco olviden suscribirse en una barrita que les estará apareciendo por acá Ya no, seguidme atrás de mis redes sociales que están apareciendo por acá abajo Y primo como lo comento, nos otra vez en redes sociales Jonathan, que viene al piso AG11 En Instagram, Snapchat y Twitter Listo, y en Facebook Jonathan Agudero Gaviria Comentar otro reto que les gustaría que hiciera con mi primo, muchas gracias ¿Todo bien pues? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!